Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que se fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que se fuiste ya no vuelve el amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamantes Quisiste enamorarlas con mentiras y terminaste siendo El perú ubicado del cuento perdiendo Pero ahora la página pasó, todos los pasados se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se volvió el camino Y ni el destino va a ser que vuelvas contigo Y cuando sales sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Sube un video pa' que vean que no es la misma delante Por más que le importe ella es más importante La novia no se deja le dice un arrogante se va contra quien sea Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Este es un mix de DJ Sergio De Master Remix 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 Gracias por ver el video.